Ya ves que cuando, desde hace pues ya algunos años ¡Va el cañonazo de Cristian Sazueta! ¡Pum, vámonos! Con Ron de Cristian Sazueta llevándose por delante a Jessy Castillo Ruena la majuagoa del cuarto bat de los mayos y el partido está empatado a dos carreras Clase de bombazo con el sello de la casa y también cuarangar de dos carreras Tal y como lo hizo Adán Muñoz en la parte alta de la segunda entrada Muñoz lo hizo por el derecho, Sazueta lo hace por el izquierdo Se atraganta de cuero y de hilo y señoras y señores Hay juego nuevo en el ciclón Echeverría Paso lento pero seguro de Gil Velázquez con la grúa prendida Y va a mover a su serpentinero que no llevará decisión en el partido Bueno, qué clase de estacazo este de Cristian Sazueta Así que el partido empatado, ahí está la llegada de Sazueta agradeciendo a las alturas Por ese cuadrangular que coloca a los mayos empatados a dos carreras Vamos a ir al nivel terreno de juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!